Hola, ¿cómo estás? Olé, olé, olé. Hola. Polanco. Las líneas de las filas. ¿Qué es lo que va a hacer con el cambio de plástico? Buenos días a todos. Mira, ¿qué están viendo? Un proceso con normal, total normalidad. Realmente son los procesos de cambios de tarjetas de baja, tarjeta de chip, se está realizando a nivel nacional. Ustedes saben que como directora regional, pues me corresponden las cuatro provincias del noroeste. Hoy estamos en Valverde, Montecristi y Santiago Rodríguez. Mañana iniciamos, entra también Dajabón. Así en el municipio de Esperanza ya hemos atendido unas 500 personas en lo que va ya del día. El pronóstico del día de hoy. ¿Es rápido el proceso? Es muy rápido. Si la gente nos ayuda con el orden, con el silencio, pues las cosas fluyen. El proceso más lento es la parte de los adultos mayores, porque como ellos tienen que firmar, ponerse de pie, la movilización de ellos, a veces se torna un poco más lento. Cuando ya tú terminas los tiques de los adultos mayores, pues fluye muchísimo más rápido el proceso. La gente no ha estado llamando, que tienen que estar a la una de la mañana, a las dos. ¿Por qué eso? Eso es algo que realmente ni nosotros mismos nos lo explicamos. Esta mañana había personas de que desde la 3 de la mañana acá en el centro vulneraron la puerta de entrada. Ustedes saben que el orden es en la entrada darle un tique a cada familia, a cada persona que viene para el operativo. Y bueno, no la rompieron, pero lograron entrar antes de que iniciáramos con los procesos. Y eso pues no ayudó a que iniciáramos tan temprano y restrasó un poco lo que era el proceso de las entregas. No ha habido rebú en Valverde entonces. No ha habido en ninguna de las provincias del noroeste. Gracias a Dios todo está bajo control, las familias están acudiendo. Pero quiero hacer un llamado a la población. Voy a aprovechar que ustedes están aquí conmigo hoy y agradecerle también la oportunidad. Miren, las personas que no han podido en estos operativos cambiar sus tarjetas de banda a tarjetas de chin, no se me desesperen, familia. Las tarjetas van a seguir funcionando de manera normal. No van a estar suspendidas, no la van a bloquear. Los procesos de cambio son por etapa. Esta es una primera etapa, luego viene otra etapa. Y lo que ha sucedido es que la población se ha desesperado y ha entendido que el que no cambia su tarjeta se va a quedar sin ella. Eso no es cierto, señores. Las tarjetas van a seguir funcionando. Solo queremos nosotros ir garantizando que los procesos sean por etapa. Los supervisores le están convocando. O sea, ustedes no lo convocaron a venir, no venga. ¿Qué va a hacer que en el otro operativo usted se le va a convocar? ¿Todo el que está aquí está convocado a venir hoy? No todos, porque imagínate, hay mucha gente que se... ¿Cuánta gente ustedes pueden convocar en un día, por ejemplo, en Esperancha? Mira, si nosotros tenemos capacidad para entregarle a mil personas ya. Estamos entregando mil cien, mil noventa y cuatro, y las cosas están fluyendo muy bien. Pero cuando ya tú entregas mil tickets en la entrada, ya no puedes entregar más, porque entonces o vas a ocasionar que una persona dure mucho tiempo aquí sin necesidad. ¿Cuántos días va a durar aquí en Esperancha? Por lo menos que vamos a estar hasta el jueves. Hasta el jueves. Y ya luego volvemos a hacer otra convocatoria en otro punto de entrega. Bueno, gracias. Era Ángela Rodríguez. Siempre, siempre. Era muy grande, superate. Bueno, ahí está. Como escucharon, mi gente, como escucharon a Ángela Rodríguez, no se desesperen. Lo van a convocar por sectores y le seguirá funcionando el plástico normal, el plástico viejo, ya saben que estará funcionando. No es que lo van a desactivar ni que se van a quedar sin tarjeta.